El tango de los comienzos es la poesía de un hombre abandonado por una mujer. Los versos muestran su dolor, su soledad, su espera, su decepción. Toda su realidad se modifica y su mundo íntimo y el mundo de las cosas se quiebra cuando ella lo abandona y se va. ¿A dónde se va? No lo sabemos. Sí sabemos que ella se va porque quiere otra cosa, otro hombre, otra vida. Es una leve libertad entonces impensado para el patriarcado reinante. En el tango actual la mujer se extiende con toda su potencia. En la pista de baile, en la búsqueda de otros recorridos y de nuevas formas. Ya no es el hombre el que manda en la milonga y la mujer la que obedece. La idea del tango macho se desvanece y la mujer se empodera. Ocupa un espacio propio y es ella la que manda. Sin embargo, el tango viejo se empantana en el suelo de lo perimido e insiste. Todavía hay quienes se abrazan al tango como quien se abraza a un viejo rencor. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. La copa del alcohol hasta el final Y en el final tu niebla bodegó Monótono y fatal Me envuelve el acordeón Con un vapor de tango que hace mal A ver, mujer, repite tu canción Con esa voz gran goza de metal Que tiene un orarrón Tu bata de percal Y tiene gusto a miel Tu corazón Una canción Que me mate la tristeza Que me envuelva, que me aturda Y en el frío de esta mesa Vos y yo Los dos se encurda Los dos se encurda Y en la pena sensiblera que me da la borranchera yo Te pido, cariñito Que me cantes como antes Despacito Despacito Tu canción una vez más La dura desventura De los dos Nos lleva al mismo rumbo Siempre igual Y es loco vendaval El viento de tu voz Que silba La tortura del final A ver, mujer Un poco más de ron Y siérrate la bata de percal Que vi tu corazón Desnudo en el cristal temblando Al evocar esta canción Una canción Una canción Que me mate la tristeza Que me envuelva, que me aturda Y en el frío de esta mesa Vos y yo Los dos se encurda Los dos se encurda Y en la pena sensiblera que me da La borrachera yo Te pido, cariñito Que me cantes como antes Despacito 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 Tu canción Una vez más Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Picnic Tango Deluxe Hoy, el gustazo de tenerte ella es Lidia Borda ¿Cómo andás? Muy bien ¿Cómo se siente estar en este lugar tan conocido para vos pero que hoy luce un poquito distinto? Sí, luce precioso Me gustaría preguntarte lo siguiente Todos los picnics arrancan con una reflexión vinculada a la música y la filosofía La reflexión del día de hoy que ya estuvimos escuchando habla un poco del rol de la mujer y la transformación del rol de la mujer en este género Me gustaría preguntarte a vos como protagonista de esto ¿Cómo ves esta transformación del rol de la mujer en el tango particularmente? Es una transformación súper interesante como todas las transformaciones que está realizando de alguna manera la mujer reformulándose los roles que protagoniza en la sociedad en general Bueno, en el tango en particular a mí me parece que hay algunas cosas que han cambiado algunas cosas que bueno que tienen que reformularse es lo más interesante a mí me parece me resulta lo más interesante esta cosa de la reformulación de pensar de otra manera las generaciones que venimos anteriores generaciones anteriores digamos que nos cuesta más por ahí porque ya venimos con una historia diferente se nos presenta diferente que las nuevas generaciones que lo toman con muchísima más naturalidad y bueno supongo que hay uno ve diferentes roles que van ocupando las mujeres que han ocupado antes pero que ahora más masivamente digamos en el espacio en el rol de instrumentistas o compositoras o poetas que no tuvo históricamente el tango entonces a mí me parece por ahí siempre el rol de la mujer fue más como el de intérprete entonces estas nuevas estos nuevos espacios que va ocupando me parece súper propicios interesantes a tener el tema en agenda entonces para que siga siendo así y más aún ¿con qué continuamos? el último café el último café bueno continuamos muchas gracias llega tu recuerdo en torbellino vuelve en el otoño atardecer miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío vivieron esa vez con la voz de un suspiro recuerdo 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 tu desde te evoco sin razón te escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor el olvido que el vértigo final de un rencor sin por qué y allí con tu impiedad me vi morir de pie medir tu validad y entonces comprendí mi soledad sin para que lluvia y te ofrecí el último café que tus labios con frío pidieron que sabes con la voz de un suspiro recuerdo tu desde te evoco sin razón te escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un rencor sin por qué y allí con tu impiedad me vi morir de pie medir tu validad y entonces comprendí mi soledad sin para que lluvia y te ofrecí el último café y te ofrecí y te ofrecí en un café De vos desprendí y así me fui Por más o por menos, sin ningún fin Me molesta no verte y decirte lo que es no tenerte tan cerca Me despierto y no sé del destino Si es el aire o el agua tan fresca Blue cae rodando y cura así Las heridas que aún no se secaron de aquel abril No me asusta seguir el camino Debo ser un bufón de tu presa Segredazo a paso mi río Que nos lleva por agua tan fresca Lo que te di se vuelve hacia mí Solo sentí perderte otra vez Y esto es así, música para mí No dejaré ya descansar mis pies No dejaré ya descansar mis pies No dejaré ya descansar mis pies Lo que te di se vuelve hacia mí Solo sentí perderte otra vez Solo sentí perderte otra vez No dejaré ya descansar mis pies No dejaré ya descansar mis pies Oh, 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 oh Lisandro Aristimune, qué honor, qué placer, qué placer. Gracias. 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 Cristian Espósito, Manu Quiroga, Paula Pomeraniec, Cristian Basto, y en la dirección musical, Daniel Gottfried. Gracias. 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 Y este fue un nuevo episodio de Picnic Tango Deluxe, hoy punto a Lidia Borda. Te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño a atardecer. Gracias. 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 Gracias.